Amar que no tiene cura Déjalo morir de viejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Cuántos palos tiene el monte Cuántos palos tiene el monte Cuántas estrellas el cielo Cuántas estrellas el cielo Cuántas veces me ha costado Contigo en el pensamiento Cuántas veces me ha costado Contigo en el pensamiento Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Ay, dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Ésemo Arrrar 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 Música Música Quisiera ser pescador, quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio, quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio, toda la noche remando Metido en un botecito, toda la noche remando Metido en un botecito, ay dame la botella Échame un palito, a mi botecito Ay dame la botella, échame un palito, a mi botecito Música 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 Música